La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Baguette, Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera cuarta, estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Baguette, Lima, 18 años de experiencia. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Amigos televidentes del canal 9CNC, el canal que quiere y ama a los ibagreños. Estamos en su programa por los barrios de Ibagué. Y como siempre, con las comunidades, con la gente, con la gente que trabaja por una Ibagué pujante. Hoy nos encontramos en un sector muy especial. Es la comuna número 8, en el sector del jardín. Y justamente estamos en el jardín primer sector. Y estamos con el señor vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, representando justamente a todos sus directivos en este su programa. El señor Luis Eduardo Aros Rubio. Don Luis Eduardo, bienvenido al programa por los barrios de Ibagué. Muchas gracias aquí a nuestro presentador, Jorge Bello, al director Henry Cárdenas, y al canal 9CNC. Muchas gracias por haber venido acá a esta convocatoria, donde nos damos cuenta de que ustedes son interesados por los barrios, por las comunas, por las necesidades que tienen las diferentes comunidades de nuestro Ibagué, querido. Muy amable, don Luis Eduardo, por esas palabras de aliento, que es lo que nos alientan otros los del canal 9, especialmente en este programa. Cuéntenos, don Luis Eduardo, ¿cómo estamos ubicados? Estamos sobre la avenida de la Carrera Quinta, un buen paisaje, algo hermoso, algo bello de nuestra Ibagué. Cuéntenos ustedes los detalles, ¿cómo analiza usted su sector? Bueno, en este momento acá nos encontramos sobre el puente, al frente del Éxito, de la Carrera Quinta con calle 75. Y también tenemos allí al frente almacenes Éxito, tenemos acá el almacén de Home Center, allá al frente tenemos nuestra clínica Charon, y una cantidad de empresas que se han vinculado, como es Droga en la Rebaja. Allí tenemos a un almacén que se llama Alfa, a la ferretería al día, Eternil y Contrautol. De manera que estamos en una empresa totalmente vinculada al desarrollo de Ibagué. ¿Cómo es el radio de acción del jardín primera etapa? El radio de acción del jardín primera etapa nos comprende aquí, prácticamente donde estamos ubicados, prácticamente hasta la calle 80 prácticamente, donde de la 80 estamos sobre la quinta hacia la primera, y estamos unidos con la Comuna 8. Como les decía anteriormente, somos una junta nueva, una junta renovada, donde queremos mirar todas las necesidades que tiene nuestra comunidad, sin ningún alimino de lucro, y esperando que nuestro alcalde, el doctor Guillermo Alfonso Aramillo, mire los ojos hacia esta comuna, y también nuestro gobernador, el doctor Oscar Barreto. De todas formas, yo soy un amigo de todo el Tolima, soy del norte del Tolima, he trabajado con las comunidades, y en este momento estoy trabajando desinteresadamente, para que mi comuna, mi barrio, salga adelante. Lo veo que usted tiene ese amor por la junta, por la junta, por el barrio, por el sector, cuéntenos algo de experiencia de su ambiente como comunal. Bueno, sí, muchas gracias, yo no soy de acá, yo vengo del municipio de Fallan, he trabajado con las comunidades, he sido presidente de juntas de acción comunal con la anterioridad, he sido concejal del municipio de Fallan, y pues la experiencia mía es trabajar con las comunidades, y más que todo, mirar las necesidades y solucionarlas, pero esto lo hacemos con el apoyo de los diferentes entes gubernamentales, sin ellos nosotros no podemos hacer nada, porque nosotros miramos necesidades, pero esperamos que esas pláticas que vienen del gobierno nos la inyecten a todas las comunas, para que ver el desarrollo general, como es salud, como es educación, como es obras de bienestar general, de estructura, como son la cuestión de la inseguridad que en este momento nos está afectando, y también la cuestión de habitantes de la calle, mirar a ver cómo solucionamos todo esto. Bueno, ahí poco a poco vamos numerando, y vamos tratando de llevar a cabo todas esas informaciones, pero yo ya que usted dice que tiene una experiencia como comunal en los municipios, ¿usted si nota la diferencia cuando uno es directivo de una acción comunal de un municipio, a ser directivo de una comunidad, de un sector urbano, si hay la diferencia? Pues en este momento estamos en un empalme, soy nuevo acá en Ibagué, que es un municipio grande, que es un departamento, y hemos conseguido recursos para pueblos tan pequeños, para corregimientos del gobierno, pues yo espero que aquí sea un 100% esos recursos más inyectados, porque como le digo, yo vengo desde la provincia, y soy un líder comunal, donde mi experiencia, me dice que plata sí hay para ayudarle a la gente necesitada, para solucionar vías de comunicación y otras muchas cosas, y pues como le decía anteriormente, si se consiguen los recursos en la provincia, pues yo creo que acá me Ibagué con más veras, ¿no? Eso es importante, ver un alto dignatario de la comunidad, entregado totalmente a las comunidades, y especialmente aquí en el sector del jardín, en primera etapa. Don Luis Eduardo, le cuento que después de este corto saludo, vamos a empezar a recorrer las calles del barrio, del sector. Sí señor, muchas gracias, de todas formas yo le agradezco, yo le agradezco, vamos en este momento, a comenzar a recorrer las calles, y los diferentes sectores, y las diferentes necesidades que tenemos, para ver si los centros gubernamentales nos miran hacia este lado, y solucionamos problemas. ¿Cómo estamos en transporte? Ya empecemos, estamos sobre la avenida principal, ¿cómo estamos aquí en transporte más o menos? Si lo codija bien, me imagino que en eso sí está al pelo, ¿no? El transporte. Sí, claro, nosotros estamos sobre la vía principal, sobre la vía principal de Ibagué, que es la carrera quinta, acá como vemos en este momento, el transporte es muy bueno, pero tenemos un problema acá en este momento, que es la cuestión de que hay una cantidad de almacenes de ferreterías, y durante el día, llegan mulas, llegan camiones, y se nos paran sobre la quinta, y estropean el libre, la libre comunicación vial, como son de los carros particulares, los buses, y muchas otras, las motos, entonces esto acarrea que muchas veces sea peligroso, y ya no ha habido accidentes ya, porque estos camiones, que llegan a entregar materiales, a las diferentes ferreterías, se paran sobre la vía principal de la quinta, y obstaculizan el libre tránsito, y ocasionan muchas veces accidentes, que gracias a Dios, pues en este día no han sido matales, pero sí se han presentado accidentes matales. O sea, hay que tratar de buscar el consenso, entre los propietarios de las ferreterías, los que trabajan, los que traen los materiales, y lógicamente la comunidad, ¿verdad? Sí señor, claro, no es que todo, que estas ferreterías, no es que estamos diciendo, de que les vamos a negar, la entrega de estos materiales, pero que pongan de acuerdo, con la dirección de tránsito, de transporte, para que esta gente, entregue en un horario especial, estos materiales, para que no obstaculicen, y no se presenten accidentes. Bueno, bueno, así estamos aquí, en el canal 9CNC, el canal que quiere, llama a los ibagreños, en este gran programa, hoy con el vicepresidente, de la Junta de Acción Comunal, del Jardín Primera Etapa, entregando todos los pormenores, y poco a poco, vamos a conocer el barrio, ¿cuántos sectores está dividido? Me dice que, un sector que se llama, Ciudad Blanca, ¿no? Esto es dentro del jardín, primera etapa, ¿verdad? Sí señor, tenemos ahí, el sector del jardín, primera etapa, y tenemos un barrio, un sector que se llama, Ciudad Blanca, esto de, creo que esta Ciudad Blanca, lleva el nombre de Armero, puesto que, en anteriores gobiernos, cuando pasó la catástrofe de Armero, inauguraron, o le dieron inicio, a una sobra, en este barrio, donde fueron beneficiadas, familias, que estaban, damnificadas, por la catástrofe, del volcán, Neado Dolby, en Armero. ¡Ay magnífico! Esto es importantísimo, saberlo, en estos sectores. Bueno, amigos televidentes, ya llegamos, a estar en otro, en otro sector, de aquí del, jardín, primera etapa. Don Henry, nos vamos para otro sitio, porque aquí estamos, directamente, de la carrera quinta, en este hermoso puente, en esta parte principal, de la entrada, del sector del, Jardín Santander, y Jardines, eh, primera etapa. Los invito, a seguir recorriendo. por los barrios, de Ibolena. Señor vicepresidente, cuénteme, ¿dónde nos encontramos ahora? Bueno, acá nos encontramos, sobre la entrada principal, hacia nuestro barrio, Jardín, primera etapa, está la entrada, hacia el barrio, Jardín, primera etapa, a la ciudad blanca, y por acá, eh, salimos a, a Jardín Santander, a todos los diferentes barrios, y que componen la comuna 8. Y continúa, por toda la carrera quinta, donde estamos, ¿no? Sí, 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 claro. les comento, ¿no? En medios de comunicación, estamos muy bien, puesto que, las empresas de transporte, eh, están vinculadas totalmente, a los diferentes barrios, de la comuna, y, pues, contamos con un transporte excelente, tanto de, los buses, y, acá, dentro de la ciudad, como de taxis. La dirección que estamos aquí, ubicados, ¿cuál está la dirección de la, de Ciudad Blanca, que estamos enfocando en este instante? Aquí estamos sobre la 76 con quinta. 76 con quinta, esto es lo que llaman, Ciudad Blanca, ¿no? Bueno, este jardín, este sector, es el jardín primera etapa, más adelante es, la Ciudad Blanca. Ah, ya, y, ah, ya me va a contar los detalles, de por qué es Ciudad Blanca, ¿no? Correcto, bueno. Sí, amigos, amigos televidentes, seguimos aquí, informándole a todos ustedes, y yo, mientras tanto, estando en este panorama, estoy saludando cordialmente, a los, nuestros amigos televidentes, un saludo cordialmente, don Jorge, don Jorge, de Tole, allá del Villa Horizonte, que, que está con nosotros en sintonía, y también, un saludo muy especial, que le damos a doña Elizabeth Forero, de Caicedo, eventos y recepciones, decoraciones, oiga, doña Elizabeth Forero, de Caicedo, una, ha sido a televidente, que está ofreciendo, decoraciones, de eventos y recepciones, oiga, que bien, para matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, boas de plata y oro, recepciones sociales, y culturales, disfruta de un servicio, disfruta de un servicio cómodo, agradable, y elegante, realizamos sus eventos, dentro y fuera de la ciudad, contamos con bufet, videos, y fotografías, doña Elizabeth, bienvenida, al canal 9 de CNC, porque ella, entra, a partir de la fecha, a pautar, con el canal 9 de CNC, entonces, es importantísimo, que las empresas, de la ciudad de Ibagué, se unan, para hacer estos eventos, como es, mostrar los barrios, de la ciudad, gracias doña Elizabeth, por confiar, con nosotros, en nuestra pauta, publicitaria, ya próximamente, la veremos bien, entrada con el canal, y ahí continuamos, mira, aquí por la carrera, Quinta Felices, contento, viendo este, trajenar de transporte, como es el transporte, de las diferentes bucetas, que bajan hacia Jardín Santander, bajan hacia Alto Pasio, y, estamos aquí, en Belecados, ahí don, don, don Henry, está feliz y contento, haciendo unas tomas, desde el puente, del éxito, aquí, al, sector del jardín, primera etapa, y ya, ya llegamos, a otro sitio, muy especial, don Eduardo, coméntenos, de esta vía, aquí, de la, de la avenida, entrada principal, bueno, si, esta es la entrada principal, a nuestro barrio, también, a la ciudad blanca, como vemos, en estos momentos, el pavimento, prácticamente, lo encontramos, destapado, necesitamos, que, los entes gubernamentales, nos colaboren, a ver si, pavimentamos, la vía principal, de nuestro barrio, que comprende, aquí, la carrera quinta, con 76, hacia la primera, con, 76, con quinta, hacia la primera, ya, cuénteme, si hay necesidad, de este arreglo pronto, como estamos, en alcantarillado, ya que estamos aquí, si, en estos momentos, el jefe, de alcantarillado, nos visitó, y nos dijo, que nos iba a hacer, un estudio general, sobre la cuestión, de alcantarillado, para, hacer un estudio general, para mirar, la posibilidad, primero, de arreglar, la cuestión de alcantarillado, después, si, en un futuro, la pavimentación del barrio, si, porque, amigos, del evento, ustedes lo saben, primero, la certificación del, del IVAL, para ver si, de pronto, hay, pavimentación próximo, y si no, hasta que haya, arreglo del IVAL, en alcantarillado, habrá pavimentación, ¿correcto, señor Eduardo? Yo sé, yo sé que, confiando en Dios, y en los buenos centros gubernamentales, como es el doctor Jaramillo, que es nuestro alcalde, y nuestro gobernador, el doctor Oscar Barreto, yo sé que, unimos y aunamos esfuerzos, generales, con los concejales, de acá, del municipio de Ibagué, con toda la comunidad, estamos prestos a colaborar, en lo que ellos nos digan, para que nuestro barrio, salga adelante. Bueno, eso es importantísimo, estar aquí, en el canal 9CNC, en este hermoso sector, del jardín, primera etapa, ya vamos a otro sitio, don Luis Eduardo, cuénteme, que usted nos quiere, recalcar aquí, anécdotas, un poco pesaditas, como se dice, en el arbol popular, pero que es para beneficio, buscar, pronta mejoría, en este sector, aquí del jardín, primera etapa. Sí, claro, como de todas formas, estamos buscando soluciones, no críticas, y esperando que el gobierno, nos colabore, en este sector, en este momento, tenemos un, un problemita, que es el problema, con, las personas, que son, como llamamos, en el arbol popular, los habitantes, de la calle, se nos está presentando, un problema grave, con ellos, puesto que, más que todo, en las noches, ellos, habitan, y vienen, y duermen, en todo este sector, hacia, hacia allá al frente, sobre todo, la quinta, incluyendo, toda esta ferretería, la centro, la cerámica, Emo, y hacia allá, entonces, estos habitantes, consumen droga, de noche, y están prestos, a que muchas personas, pasen, y salen, y la roban, o de pronto, dejan una ventana abierta, a los habitantes, del sector, y van, y se roban, lo que haya, al alcance de ellos, entonces, consumen droga, también, entonces, queríamos pedirle, el favor, al comandante, de la policía, para que nos brinde, bienestar, nos brinde protección, ya que nosotros, no somos los entes, para manejar, este, este problema, entonces, de todas formas, pues yo creo que, el comandante, de la policía, de Tolima, toma cartas, en el asunto, para que nos ayuden, a solucionar, este problema, como les digo, es con los habitantes, de la calle, donde las noches, más que todo, consumen droga, y salen, a robar las personas, importantísimo, ese detalle, tan extraordinario, que le está contando, a la comunidad, a los habitantes, de aquí, del jardín, y a todos los, y baguereños, porque este, no es un problema, solamente aquí, en el sector, sino, es a nivel general, y lamentablemente, a nivel nacional, y lógicamente, hay que tratar, de buscar soluciones, que más, problemas tenemos, en este sector, bueno, también tenemos, aquí este problemita, donde estamos, ubicados, donde, prácticamente, no hay control, de los carros, que vienen, a llevar, y a traer materiales, de las diferentes, ferreterías, puesto que, muchas veces, las calles, se llenan, y no hay, un orden, para que, las vías, queden despejadas, para que la gente, pueda transitar, libremente, sobre ellas, entonces, de pronto, para que, las personas, que trabajan acá, y, la misma policía, se encargue, de organizar, no estamos diciendo, que no trabaje, en el libre trabajo, la gente, hay que darle trabajo, porque eso vivimos, pero que nos organicemos, todos, para no entorpecer, a ninguno, no incomodar a nadie, muy amable, don Luis Eduardo, por esas palabras, para el canal 9CNC, y lógicamente, para los entes gubernamentales, para el señor alcalde, para el señor gobernador, y para todos los que participan, en el, en el, en el gobierno, de alcaldía, para la infraestructura, porque es, todo esto es mensajes, para la infraestructura, aquí de la ciudad de Ibagué, y ahora nos vamos, para otro sitio, para seguir dialogando, aquí en el sector, de Jardín, primera etapa. Señor vicepresidente, cuénteme, donde estamos ubicados. Bueno, aquí en este momento, estamos ubicados, sobre la quebrada de la Argentina, una quebrada, que viene contaminada, desde el sector, de arriba de los Arrayanes, pasa por, el éxito, por Home Center, y como vemos, esta quebrada, está sin canalizar, y presenta malos olores, todos los días, donde, está contagiando, los niños, y las personas adultas, ustedes saben, de que el San Cuido, amaña en esos depósitos, de agua, cuando estanca, entonces, contamina, cuando, hay lluvias, frecuentes, esta quebrada, crece bastante, y como vemos, abajo, en el sector, ya hay unas casas, donde esta quebrada, es subterránea, pasa por debajo, de esas casas, y a cualquier momento, se represa, y, que Dios no lo quiera, forma una, catástrofe grande, porque nos va a llevar, todas casas, entonces, le pedimos el favor, a Cortolima, y a, el Ival, el Ival, cierto, que es también el correspondiente, para que nos vengan, y nos visiten, a ver que solución tenemos, de esto, porque en realidad, pues, yo no conozco el tema, pero si sé que, esto es un peligro, para la comunidad, si, lógicamente, don Luis Eduardo, entonces, en conclusión, donde nos encontramos, exactamente, aquí, sobre, sobre este sector, en este momento, nos encontramos, como les digo, en la quebrada, que es, uno de los problemas, que tenemos, pero estamos, acá, a 100 metros, sobre la quinta, estamos acá, detrás de los montañantos, que hay sobre la quinta, entonces, de pronto, las personas, que quieran venir, a visitar, y mirar el problema, estamos aquí, cerca, y sobre la quinta, que tal, de pronto, una inundación grande, esto se nos va a desbordar, y vamos a tener problemas, no solamente, en el barrio, sino, sobre la avenida. Importantísimo, este detalle, don Jerry, usted, que sí, conoce, el ambiente, yo creo, que a usted, hoy, le toca hacer, una editorial, sobre esta actividad, que, que es bastante, bastante, llamada, porque me imagino, que esto tiene ya sus años, ¿no? Bueno, yo creo que, te voy a dar los agradecimientos, a don Luis Eduardo, allá que tenemos, al presidente, de la Junta de Acción Comundal, del Jardín, primer sector, agradecerle inmensamente, habernos traído, a este sitio, vea, bonito, sitio, bonito, esto queda, como un conjunto cerrado, ¿ah? un conjunto cerrado, pero, oiga, ahora, cada vez, que nos vemos, nos metemos, en un hueco, en un sitio, vemos cosas, primero, bonita, este sector, es un sector, muy residencial, por la noche, debe ser, para los vecinos, una dormida, y están en toda la quinta, pero, este problemita, de las quebradas, esta quebrada, viene, nos comentaba, un vecino, viene, de la escuela, Los Arrayanes, cruza, esto está, la octava etapa, del Jordán, sexta etapa, sexta y octava, cruza hacia la quinta, y viene por, al pie de Home Center, por ahí, por ese lado, baja, y vea, aquí encontramos esto, muy, en muy mal estado, esto amerita, esto amerita, que se tenga mucho cuidado, porque, porque, lógicamente, que hay, que hay sitios, de mucho zancudo, mucho animal, de todo esto, entonces, esto, esto es importante, que el Ival, que la alcaldía de Ibagué, Ival y Corto Lima, toda la plata, que recogen, de la sobretasa ambiental, que la subieron, aquí, hagan, urgentemente, la, la canalización, canal abierto, ojo presidente, no puede hacer, meter canal cerrado, porque, es un canal abierto, muy peligroso, cuando crece, es un canal abierto, y al lado, y al lado, va a ser, unos jardincitos, bonitos, bien chéveres, y el canal abierto, viene al creciente, y sigue derecho, sin ningún problema, amplio, exacto, y con, y ponerla bonita, hermosa, bueno, y entonces, ahora vamos a mostrar, otro aspecto, que nos quiere, que nos quiere, el presidente, compartir, para, una casa, que está, pasa por debajo, de una casa, toda esta agua, y, y según, vea, aquí encontramos vestigios, vea, esto, vea, Jorge, veré, póngale, que va a quedar, poniendo poco a poco, donde él no me cuente a mí, yo saco, y no vea la conclusión, porque si está, esa basura así, puesta, es porque por ahí, pasó agua, y la dejó, ya, eso no lo hace, un ser humano, como que, el agua, que va bajando, la va, la va dejando allí, y allí también, vea, recientemente, hubo una creciente, acá vea, acá, recientemente, hubo una creciente, porque ahí está la huella del pasto, el pasto está, ¿sí o no, don Luis Ardo? Sí, está la huella ahí, ahí podemos ver, ustedes son muy peligrosos, de descombros, toda la cantidad de subjetores, que bajó la pebrada, y las de, al lado y lado del caucho, o sea, que Ibagué está lleno, de este tipo, de obras, sí, pero, usted había un Luis Ardo, que nosotros pagamos, una, que llama una sobretasa ambiental, que es una plata, que se paga en el, en el, en lo que paga uno, de predial, se llama tasa ambiental, y cada municipio lo paga, para que le hagan las obras, más importantes, de los sectores, es lo que pasa, que la comunidad los reclame, bien, ahora vamos a que, don Luis Ardo, nos va a invitar, a, a ver otro aspecto, más cerquita, de esta casa, de allí, aquí es donde, peligra, entonces, vamos a ir allá, continuando con el programa, por los barrios de Ibagué, encontramos los habitantes, del sector, la problemática social, y aquí estamos, en el sector del jardín, primera etapa, nos encontramos con un habitante, de este sector, donde ya hemos hecho, algunas tomas, sobre la, aquí la, la represa, la laguna, ¿cómo lo llaman? La Soposa, La Soposa, Argentina la llaman, ¿no? Argentina también, pero la propiedad es, la Soposa. ¿Cómo es su nombre, señora? Mi nombre es María Piedad Torres, sí, la problemática que tenemos acá, es lo siguiente, resulta que, estas aguas se recogieron, aguas negras, se recogieron hace mucho tiempo, ahora quedaron aguas lluvias, la primera problemática que tenemos, es que, resulta que, el home center, canalizó lo de ellos, y nos dejó esto, el problema acá, porque cuando llueve, se inunda todo esto, porque todas las aguas lluvias, vienen acá, a no sé, a home center, y vienen acá, y se represa esa quebrada, hasta que se ha salido, las casas han salido, entonces queremos eso, lo segundo, la problemática que hacemos, es que yo he ido, a ver si me lo hacen, para canalizar, o no sé, para ver si, hemos ido al, 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 ¿qué? a Ibal, hemos ido a la Secretaría, de, a Inspección Ambiental, tampoco, nos mandan para otra parte, nos hemos ido a la, Cotolima, tampoco, a la policía, ¿cómo se llama? a la Casa de la Justicia, tampoco, otra problemática que tenemos, es lo siguiente, resulta que, aquí el señor Héctor Pedrosa, hizo unas casas aquí abajo, sobre la quebrada, encima de la quebrada, y nos echó las aguas, las aguas negras, nos las echó al río, y directamente, pues eso es, no malo, porque el ambiente, hay muchas ratas, de todas las animales, zancudos, entonces nos está afectando mucho, y el señor, Pedro Sánchez, no ha hecho, nada por esto, lo han citado, pero no sé qué pasa, entonces ya estoy cansada, para ahí para acá me manda, para ahí para acá, como un yoyo y nada, que nos arreglan esto, entonces yo quiero hablar con ustedes, a ver si podemos hacer algo, si está bien probable. Pedirle a Cortolima, que por favor, tome arriendas del asunto. Arriendas del asunto, ya ellos vinieron y todo, pero no, no me han contestado, no sé, vinieron y miraron que sí, que esperaba que don Pedro Sánchez, que voy a firmar, y nada, no nos han hecho nada, entonces queremos que nos haga el favor, y venga y ponga la cara, a ver qué pasa con eso, porque nos echó las aguas negras, acá este río y eso. Sí, o sea que él no tiene alcantarillado, sino alcantarillado, es la quebrada. Él no lo echó allá, porque esto tiene alcantarillado. la casa que va a enfocar a usted ahí. Yo quiero que por favor, ya que sí, le pido mucho a Concentre, que nos haga el favor, para que, Concentre ya vino y miró, pero no hicieron nada tampoco, porque es que cuando esto llueve, esto es demasiada agua, porque Concentre, y el puente que baja, el puente sobre el que está encima, toda esa agua se viene para acá, para esta quebrada, entonces imagina usted, lo peligroso que es, donde viven tantos niños, habemos muchas personas por acá, niños, señoras, están en dieta, zancudos, malos olores, es insoportable, por favor, colabórenos, le pedimos altamente agradecidos, que nos haga algo. Le dame alguna cartica, que le han hecho a los dirigentes, y el año, empecemos con el año, que es importantísimo, recalcar desde la época, que usted ha enviado eso, o lo que han recibido, vamos a este recibido, que dice aquí, al doctor Eduardo Bejarano, del Ival, del Ival, dice, reciba un cordial saludo, de la comunidad, del sector Barro Jardín, primera etapa, continúa, Eduardo, ciudad blanca, entre calle 75, 76 con B, en mi nombre, o sea, es el propio, Alba Liliana Rondón, Castañeda, líder de la comunidad, de este sector, nos dirigimos a ustedes, para solicitarles, por favor, una revisión, a la manilla, de alcantarillado, que se instaló, en nuestro sector, hace algunos años, que con mucho tiempo, de institucional, en varias administraciones, este proyecto, al fin se realizó, con ayuda de funcionarios, que en ese tiempo, aportaban su trabajo, y me ayudaron, a que hicieran la realidad, así que, al que dar, el beneficio, para esta comunidad, le agradecemos, nos encontramos, pero, bien, pero por causa, de daño, en la alcantarilla, se están produciendo, malos olores, y fomento, en las ratas, que ya se entran, a nuestros hogares, por la parte destapada, de la quebrada, o sea, si, o sea, que están los daños, ellos vinieron y revisaron, pero dijeron que ellos no eran, que era el señor Pedroza, que había hecho una alberca, así que él rompió, entonces, esa es la problemática mía, y que esto es, que se inunda demasiado, un día, eso Dios no lo permita, ver una tragedia acá, y eso fue en el año 2012, 2012, y estamos en el 2016, y entonces fui a la, a la Secretaría de Salud, me dijeron que no, que fuera la octava allí, allí en la que, allá pasa por el policía, ya fui también, tampoco, fui a Cortolima, vinieron, tampoco, entonces, no sé, ya me cansé de ir para acá, hay nada que nos arreglan este problema, yo quiero que nos haga favor, y nos haga ese grande favor, a ver cómo colaboran esto. Le cuento señora, que eso sí está aquí realmente, para que vuelva nuevamente, ahora, ahora, ¿ya tiene algún escrito, para Cortolima? ¿Cortolima? ¿Dónde estará? No sé. ¿Para que no lea? Porque es que es imposible, que Cortolima, recuerden que, dentro del, predial nosotros, se paga, se paga impuesto, al, al ambiental, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Realmente, y esto es de, de años. La Alcaldía Municipal de Ibagué, Secretaría de Gobierno, es esta. Imagínese, año 2015. Sí. Esta es la otra que se envió, también Alival. Alival, no, es que esto sí, realmente da tristeza, que la gente, y le escriben, y, pero, no le dan respuesta, o sea, ni siquiera respuesta por escrita, no le han dado, por escrito le dan que vienen, Para la Casa de Justicia, por escrita, ya fuimos, y nos dijeron que no, que eso tenía que volver a Alival, fue Alival que no quedaba ambiental, fue Alimental que no quiera, y así me tienté, no alcancé, esa parte de abajo, y nada que nos arreglan. ¿Tienes el señor a favor, a ver cómo vas a colaborar, en esto, a ver si hay por fin? Pues, yo creo que a través del canal 9CNC, hay que colocarle, que el señor, de Cortolima, ¿no? El señor Cardoso ese, y que creo que, quedó reelegido, Prácticamente él, no, está, y él sabe, yo creo que él sabe, ese problema tremendo que hay aquí, y la gente lo está pidiendo, con mucho, porque es que miren, lo que estamos viendo aquí, ahí está, ahí está, para la muestra, como se dice, en el árbol popular, para la muestra, un botón, aquí, explíquenos, bien, ¿qué es lo que pasa con Jonseter, que vino y, ¿qué pasó? Yo la vez pasada, yo fui, hice una, una morándola, lo llevé allá, y los señores de Jonseter, sí, vinieron, nos revisaron, miraron, por los malos olores, sí, está bien, que ellos miraron, que no, que aquí no era, que eran los malos olores, que se dan, eso era, que supuestamente, era la placita, que botaron ahí, pero bueno, yo por la comida, no supe, y resulta que ellos también, también yo dije allá, que ellos hicieron, o sea, construyeron los Jonseter, y ellos, la quebrada viene de arriba, destapada, entonces, destaparon lo de ellos, y esto lo dejaron así, ¿qué pasa? Cuando llueve, entonces, demasiada agua, porque son aguas lluvias, botaron las aguas acá, a la quebrada, y fuera de esto, lo que era ya, y fuera del puente, que hicieron nuevo, todo eso viene ahora, a la quebrada, entonces, demasiada agua, un día de esos, yo no permitía, va a haber acá, una tragedia acá, porque, ¿se ha estado cuando ha crecido? Claro, que toda la comunidad, se han inundado las casas, ya, a medianoche, salí corriendo, los vecinos, ya, corriendo los vecinos, porque, niños con niños y todos, porque es demasiada agua, cuando llueve demasiado, es terrible esto, ¿y sube esto allá? Sube allá, mire, se desborda, se desborda, para ahí, coge para allá, todo esto sube, mire, todo esto sube, todo esto, coge hacia allá, entonces, por favor, se nos colabora en ese sentido. ¿Pobrito, ¿sabes qué pasa con ellos? Muy bueno. Los culpables, ¿sabes que no pagan predial? Ah, ¿será que aquí no pagan predial? Yo creo que no, ¿o sí? Ah, entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Estamos al día, estamos al día. Eso es, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿corrito, díganle allá que si pagan predial, porque eso le han hecho esto? Correcto. ¿Ustedes sí pagan predial? Sí, aquí tenemos lo que. Correcto, eso es, los amigos de Cortolima, si pagan predial, hay que venir aquí a observar, y tratar de analizar la problemática social, que tienen estos habitantes aquí, del jardín, primera etapa. Se pagó 3 millones y pico, 3 millones 600 por esto. ¿Y ustedes son ivagreños? Yo, aquí. La señora es totalmente ivagreña. no te falan, te falan no. Yo nací acá en Ibagué. Nació aquí en Ibagué la señora, ella sí es, imagínate. Pero voy a que le pongan cuidado, porque ya le pongan cuidado. Ah no, eso sí, eso sí, tiene una experiencia, que ojalá que Dios mediante saque el proyecto, todo lo que tiene en mente. Sí, él vino, vino y nos trajo acá, para mostrarle a la comunidad. ¿Y los olores? No, terribles, los olores de hablar, terribles. Aquí tengo la compañera que ya va. Venga para acá, doña. Aquí está la comunidad, pero ya les da pena, pero no. No, 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 le va a dar pena. ¿Cómo es su nombre, por favor? Luceli, Arboleda. ¿Qué vestido vas a coger para dar? No, ahí está bien, ahí está bien. ¿Cómo es su nombre? Luceli, Arboleda. Señora Luceli, Arboleda, ¿cuánto tiempo habitando en este sector? Voy para cuatro años. Cuatro años. Sí, señor. ¿Propietaria o pagando a rienda? Propietarios. Ya. Y me imagino que compro barato, porque por este ambiente pagó barato. ¿Cuánto? Esto aquí es caro. Es caro, porque esto en el futuro va a ser emocionante, ¿o? Y esperamos que realmente nos escuchen, y no solucionen el problema, porque llevamos de verdad que mucho tiempo tratando y solicitando aquí y allá para que nos colaboren, pero no, para nada se burlan, que para allí, que para acá. y no solucionen el problema. Y no solucionen el problema. ¿Tiene esa mentalidad a la señora? No, este sitio es bueno. No, este sitio es bueno. Bueno, lo que pasa es que hace falta que, ¿sabe qué falta? Que la comunidad se unifique, recoja los recibos, y le exija a Cortolima que la plata que pagan de ambiental, ¿dónde está? ¿y por qué no vienen acá a hacer esto? Entonces, ya que cuenta con un presidente que sabe, que ha sido concejal de municipio, sabe cómo es, ya es vicepresidente, perdón, ¿sabe cómo es? Es forma, es que uno tiene que reclamarlo de uno, o si no, entonces, si no hacen caso, ir a la procuraduría también. Procuraduría, porque es que las notas hay que contestarlas, ellos tienen, es que, yo les cuento una cosa, ellos viven de la plata que nosotros pagamos, ellos ganan 10 millones, 8 millones, 7 millones, pero de la plata que pagan toda la gente de los barrios, ellos viven de nosotros, pero como la gente los endiosa, hola doctor, llegó el doctor, uy doctor, no, nosotros somos los que trabajamos, nos molemos, pagamos, y ellos esperan que se acabe el mes, que aparezca el cheque. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas, la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento, encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo, teléfonos 266-7120, 277-3335, y Bagueto Lima, Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera 4, estadio, número 3028, teléfono 265-0458, y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. y Baguereños, apoyemos nuestras empresas del barrio Jordán Septimetapa. Metálicas Montilla saluda a todos nuestros amigos y baguereños, y les ofrece, marquesinas corredizas para patio, especialidad en canales de todo tipo de techos, trabajos en aluminio arquitectónico, estructuras metálicas, ornamentación en general, atendido por su propietario, Otoniel Montilla. Estamos en la avenida Guabinal, Manzana 4, casa 1, barrio Jordán, octava etapa, teléfono 271-8428, celular 312-542-9716, y Bagueto, Metálicas Montilla, la especialidad en marquesinas, corrediza para patios. Recuerde, estamos en la avenida Guabinal, Manzana 4, casa 1, barrio Jordán, octava etapa, trabajos en aluminio arquitectónico, estructura metálica, ornamentación en general. Amigos ibaguereños, apoyemos nuestras empresas ibaguereñas. Señora Luzeli, me han contado que ustedes han hecho memorando firmas para enviarlas a los diferentes entes gubernamentales. ¿Y qué les han respondido? ¿Con las firmas? No, con las firmas vamos, y nos dicen que sí, y luego nos dicen váyase de un lado a otro, nos mandan para Cortolima, Cortolima nos manda para la Casa de la Justicia, hasta la Casa de la Justicia nos han enviado, y a muchas partes, a la Alcaldía, Sanidad, Cortolima, todas esas cosas, pero nada. Nada, nada. Nada. Entonces, usted como habitante propietaria aquí de este sector, hágale un reclamo bien fuerte, con unas palabras que son necesarias, que es pedir con dignidad, que por favor Cortolima se apiade de ustedes. Pues sí, de todas maneras le solicitamos a Cortolima, que se haga presente acá y que se personalice de la situación que está pasando acá, porque nosotros que somos los que habitamos acá, somos los que sufrimos los malos olores, los animales como las ratas, zancudos, y el agua cuando llueve se desborda esa quebrada, es feo, y cuando Home Center vacía las aguas allá, terrible, esto acá huele, vea, en las mañanas y en las noches, yo no puedo salir del frente de la casa porque me arde mi garganta, y así nos pasa a todos. Entonces, por favor, que tomen cartas en el asunto, que nos escuchen y que no jueguen más con nosotros, que nos pongan atención, que nos solucionen, porque así como nosotros aportamos, pagamos, necesitamos que ellos también nos arreglen ese problema. Sí, y lo que le decía nuestro director, es real, si hay necesidades que ustedes, a través de sacarle fotocopia, donde dice la parte ambiental, que lo que se paga, llevar la fotocopia, y demostrar que ustedes pagan impuesto predial, todo eso hay que hacer un reclamo severo, porque realmente ustedes están sufriendo, ustedes están sufriendo. Sí, sí, así es, si tenemos que hacer eso, pues tenemos que hacerlo, pero exigimos también respuesta. Y lo más importante, que todos los habitantes, los vecinos, se unan, yo creo que ustedes hacen un llamado a sus vecinos, a todos los que tienen esa problemática social, seguro, con la Junta de Acción Comunal, está reciente la Junta, está inscrita recientemente, entonces, que ellos también con ese empuje, apoyo, les colaboran, que eso es importantísimo. Sí, señor, esperamos que la Junta también se una, y nos ayude con el problema. Ah, ok. Bueno, eso es importantísimo, señora Luceli, que ustedes participen, ¿qué otras inquietudes tiene aquí, en este sector? Vigilancia, ¿cómo están? Claro, la inseguridad, a veces se ve mucho indigente, por ahí, y pues nos da miedo, que al llegar a nuestras casas, incluso por ahí, como que cerquita, han atracado, entonces también es otra problemática. Sí, eso sí, es una triste realidad, que la estamos viendo, en la actualidad, no solamente aquí en Ibaguí, sino a nivel nacional, ¿no? Sí, la tristeza que esté pasando esto, en nuestra querida Colombia, ¿no? Sí, así es. A mi herida. Bueno, muy amable, muy gentil, y ya, amigo televidente, nos vamos por otro lado, para seguir mostrando, las, eh, los problemas sociales, del sector aquí de, Jardín, primera etapa. Señor Vicepresidente, muchas gracias, por traernos a este sitio, especial, del Jardín, primera etapa, y lógicamente, usted como Vicepresidente, nos va a sacar una conclusión, de lo que realmente estamos viendo, en, presencia directa, porque esto es presencia directa, esto no estamos sacando aquí, eh, videos así, pues no, directo, las problemáticas sociales, dígame, señor Vicepresidente. Bueno, de todas formas, agradecerle a CMS, a su director, y aquí, a nuestro, comentarista, narrador, del señor, don Jorge, el servidor, y aquí, a las amigas, que han venido, a, a colaborarme, también, para mostrarle el problema, que tenemos en el momento, entonces, le pedimos encarecidamente, a Cortolima, y, a, Sanidad Ambiental, a, el Ibal, y, al señor, alcalde, y al señor gobernador, que miren los ojos, hacia nuestro barrio, que nuestro barrio es sano, lo invitamos, de todas formas, no solamente, a que mire, las necesidades, sino, que comparta con nosotros, un rato ameno, de todas, ahora, muchas gracias, al noticiero, le agradecemos a CMS, muchas gracias, esperamos verlos, en otra ocasión por acá, muy amables a ustedes. ¿Cómo es su nombre, señora? Rosalba López. También, sufriendo esta problemática, y que está pidiendo que, que le canalicen, ojalá que sea lo más pronto posible, ¿no? Doña Luceli, muy amable, muy gentil, por esas palabras, y, aspiramos que, esto ayude en algo, vamos a ver. Sí señor, muchas gracias, muy amable, por escuchar nuestras peticiones, y que tengan muy buena tarde. Y doña, doña Piedad, me dijo, doña Piedad, muy amable, por compartir con todos los, amigos televidentes, del canal 9CNC, el canal que quiere, y ama a los ibagueños, ese es un programa, muy especial, para los barrios de Ibague, y aquí lógicamente usted, no se le olvide las recomendaciones, seguir luchando con esto, y que ustedes, por favor, se unan todos, y hagan, hagan que, que Cortolima, y las entidades oficiales, participen en este proyecto, de arreglarle la situación. Sí señor, bueno, muchas gracias, les agradezco muchísimo, y Dios permita, que nos arreglen, esta problemática, muchas gracias, muy amables. Bueno, así amigos, televidentes, ya nos vamos, para otro sitio, no hemos terminado el programa, nos vamos, para otro sitio, porque hay que seguir comentando, sobre la problemática social, de los barrios de Ibague. Música Música Continuando en el programa, por los barrios de Ibague, a través del canal 9 de CNC, el canal que quiere, y ama a los ibagueños. Seguimos con el señor, Luis Eduardo Aros Rubio, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, de Jardín, Primera Etapa. ¿Dónde nos encontramos ahora, señor Rubio? Bueno, en este momento, nos encontramos acá, en el barrio de Ciudad Blanca. Ciudad Blanca, este nombre, viene de, el año, creo, del año 85, hacia adelante, donde unos pobladores, del municipio de Armero, debido a la catástrofe, que hueá, el gobierno nacional, les colaboró, con la donación, de una parte, para hacer las viviendas. Entonces, debido a ese, nombre de Ciudad Blanca, a Ingratitud, a Armero, que llamaba la Ciudad Blanca, por la cuestión, de la abundancia, en algodón, a eso se debe, este nombre, en Ciudad Blanca, que pertenece, a la Comuna 8, y, estamos prestos, a colaborarle aquí, a toda la gente, de Ciudad Blanca, como miembro, de la Junta Central, de Acción Comunal, del barrio Jardín. Cuéntenme, las inquietudes, cómo estamos de alcantarillado, cómo estamos en vías, cómo estamos en energía, cómo estamos primero en alcantarillado. Bueno, ustedes saben, de que la problemática, de alcantarillado, viene por todos los barrios, acá tenemos problemas, de alcantarillado, como decíamos anteriormente, para poder pavimentar, nuestras calles, primero tenemos que, mirar las alcantarillas, primero tenemos que, charlar con el Ival, para que nos haga un estudio, después del estudio, entonces vamos a, a pavimentar, con la colaboración, de la alcaldía, y del gobierno departamental. Y en cuestiones, de energía, a luz pública. Sí señor, pronto hay unas, luminarias, que nos faltan, en cuestión de alumbrado, pero en el Tolima, quedó encargado, de solucionarnos, este problema, también le estamos pidiendo, encarecidamente, de unas alarmas, para el barrio, unas alarmas, y unas cámaras, para que protejan, al ciudadano, común y corriente, de nuestro barrio. Esto de las cámaras, es con el coordinador, con la policía, con la metropolitana, creo yo que ese, ese trabajo que se hace, con las comunidades, ¿ya han hecho alguna gestión, con la policía, o hasta ahora, están en el proyecto? Sí, como ustedes saben, nosotros, estamos en empalme, de junta, pero ya, tenemos conexiones, con el comandante, de policía Tolima, ya le hablamos, sobre las cámaras, y también, estuvimos hablando, sobre las alarmas, para nuestros barrios. ¿Y cómo estamos, en cuestión de, lo que es el, el, el acueducto, en sí, el agua, el agua potable, no llega bien, no tiene inconvenientes, ¿cómo estamos? Sí, en cuestión de agua, estamos bien, ¿no? Estamos, el agua no está llegando, de pronto, se nos han incrementado, un poquito, los servicios, nos están cobrando, unos costos muy altos, pero, pues como le digo, estamos, prestos a solucionar, estos problemas, a mirar, con el IVAL, a ver en qué forma, nos soluciona, y nos baja un poquito, el costo, mirar los estratos, que tenemos en este momento, pues que las personas, que vivimos acá, somos de estratos, uno y dos, y no es de estratos, más altos, entonces, queremos que nos bajen, un poquito, las tarifas. Sí, eso de los estratos, es porque lamentablemente, como hay, sectores, de alrededor, entonces, muchas veces, lo incluyen, en los sectores, para hacer lo que pasa, si hay un edificio, con estratos, cuatro y cinco, entonces, qué pasa, uy, allá el vecino, hay que colocárselo, también para la igualdad, a ver Mario, eso es lo que realmente, hay que luchar, que tengan buenos los estratos, para todos ustedes, qué novedades, tiene usted más, en este sector. Sí, también le pedimos, acá al sector de Ciudad Blanca, la cuestión de seguridad, puesto que, por acá, diario, pasa, muchos habitantes de la calle, donde está presto, a mirar las personas, que de pronto descuidan, y nos roban, entonces, y fuera de eso, ellos, consumen vicio, consumen droga, entonces, queremos evitar este problema, y esto, lo solucionamos, con la policía, con, los entes departamentales, ustedes saben, de que nosotros, como habitantes, ponemos la queda, pero nosotros, no podemos tocar, un habitante de estos, porque, nos metemos en un problema, entonces, para eso, está la justicia colombiana, con sus leyes, para que ellos, castiguen, o no castiguen, a las personas, que están cometiendo, los diferentes errores, bueno, muy amable, don, Luis Eduardo, por esas palabras, aquí para el canal, no es en ese, el canal que quiere, llama a los ibagreños, si como no, como ustedes, la pavimentación, ya hablamos de esto, pero, recalquemos otra vez, nuevamente, como estamos, en la cuestión de la, para más o menos, aunque sea petrolizada, no, si alguna cosa hacer, si señor, como ustedes ven, ven, venimos del sector, de la quinta con 76, vamos a salir, a la segunda, a la tercera, donde es, la calle principal, de nuestra, de entrada, a nuestro barrio, vemos que las calles, están deterioradas, como mira el señor director, y acá, nuestro amigo, están deterioradas, entonces, queremos que nos, hagan un arreglo general, de estas calles, le pedimos, encarecidamente, como dije anteriormente, al doctor Jaramillo, que es nuestro alcalde municipal, y a nuestro gobernador, el doctor Oscar Barrera, y también, a los señores concejales, que, vinieron, en una u otra forma, a mirar, llevarse los votos, de las diferentes comunas, pero, como ya están sentaditos, allá, entonces, queremos que nos, solucionen problemas, así como, nos prometieron en campaña. Hola, y como estamos aquí, representante de Edil, Edil de la comunidad, el Edil. Si señor, el Edil de la comunidad, ocho, de la comuna ocho, es la señora Luz Marina Huaque, ella, está, ha estado muy integrada, con la Junta Central, de acción comunal, y estamos trabajando, en común acuerdo con ella. ¿Qué otra novedad, nos puede usted comentar, de este sector aquí, donde estamos ubicados? De todas formas, no, decirle a ustedes, de que, este barrio, es un barrio, muy sano, lleno de paz, los habitantes, todos son personas, trabajadoras, honestas, y, como usted, se respira un ambiente, muy tranquilo, muy lleno de paz, muy lleno de, de cosas bonitas, pero, nos faltan, solucionar problemitas, que, confiando en Dios, y la Virgen, y en los entes gubernamentales, vamos a solucionar, en estos cuatro años, de gobierno. Ayer estuve por acá, haciendo una inspección, y yo, y escuché, dice que aquí hay una, una fábrica de tamales, dice que son muy buenos, ¿qué me puede usted decir de eso? Así señor, acá en el barrio, Ciudad Blanca, están los famosos, tamales, chucula, los tamales que, tienen fama, de todas formas, tiene huevo, sí claro, tiene huevito, carnita de rey, carne de pollo, y, de todas formas, invitamos a todas las personas, que quieran, visitar, al negocio del señor Chuculo, sí, entonces, por acá los invitamos, a comer tamal. Bueno, muy amable, muy gentile, don Eduardo, por esas palabras, y lógicamente, para el canal 9CNC, es un grato placer, estar aquí en Ciudad Blanca, recuerdo que yo, pasaba por aquí, pero no sabía, que era el nombre, Ciudad Blanca, y a qué se refería, entonces es importante, uno conocer, la ciudad de Ibagué, ya vamos a otro sitio, dice que nos vamos, al sector del, si vamos a, les voy a mostrar, la sede, la Junta Central de Acción Comunal, el puesto de salud, y sus diferentes, locales, que tenemos en este momento, para mostrarles a ustedes, qué es lo que tenemos, y qué es lo que no tenemos, y qué es lo que esperamos, conquistar en este gobierno, a bueno, magnífico, son cuatro años, cuatro años, que ustedes, le tienen que medir, sí señor, confiando en Dios, a eso vinimos, a trabajar con la comunidad, a, usted sabe, que el mejor estímulo, de nosotros, como, entes, de, líderes comunales, la mayor satisfacción, es, hacerle obras, a la comunidad, ustedes saben, de que nosotros, no tenemos sueldo, el sueldo, no otro, y el estímulo, lo más grande, es que la gente, nos estimule, y, nos acompañe, a, mirar las necesidades, y a solucionar, problemas que tenemos, con eso, vamos a vivir en paz, y vamos, a tener de nuestro territorio, un territorio de paz, lleno de alegría, lleno de satisfacciones, para toda la comunidad. Muy amable, ya llegamos a otro sitio. Señor Vicepresidente, cuénteme, ¿en qué sitio, ahora nos encontramos, del Jardín, Primera Etapa? Bueno, en este momento, nos encontramos, precisamente, acá al frente, de las instalaciones, de los locales, de la Junta Central, del Barrio Jardín, como vemos, al frente, tenemos el puesto de salud, y tenemos la sede, del Salón Comunicado, Comunal, que es donde nos reunimos, para debatir, los problemas, las problemáticas, y las posibles soluciones, de acá del barrio. Y en este sector, ¿qué tal estamos, más o menos, de apavimentada, más o menos, estamos, ¿qué hay como, más o menos, bien o, o ahí, baches por ahí? Como usted mismo, se da cuenta, seguimos las mismas, desde que empezamos, desde la Quinta hacia acá, la idea es, pavimentar, de la Quinta con 76, a la Quinta, con Primera, calle 76 con Primera, que es allá al frente, por donde van, todos los buses, desde las diferentes empresas, hacia los otros barrios, de nuestra comuna, como el barrio Jardín, Jardín Santander, la Musicalia, bueno, varios barrios de acá, del sector de la comuna. observando la caseta comunal, en la parte, en la fachada, pues, vemos que, está bien presentada, lo mismo que el, el centro de salud, que está bien presentado, y lógicamente, yo veo aquí, al señor vicepresidente, con esas llaves, esas llaves, para qué son, cuénteme el detalle. Sí, mi amigo, es con el fin, de invitarlos ahorita, para que conozcan, los locales, de nuestra sede comunal, para que, miren de que, tenemos una amplia, sede comunal, pero necesitamos, que el gobierno, departamental, y municipal, nos colabore, para hacer, unas diferentes, adecuaciones locativas, para beneficio, de toda la comunidad. En la actualidad, no tienen ningún programa, ni del SENA, que si tienen algún programa, del SENA, o un programa, de la alcaldía, que programas hay, especiales ahorita, para la, para el salón, ocupar el salón comunal. Sí, claro, en este momento, tenemos, varios cursos, como son, cursos de sistemas, de, de tecnología, informática, tenemos cursos, de, de confecciones, cursos de panería, estamos aliados, directamente, con el SENA, con el Servicio Nacional, de Aprendizaje, y, esa es la intención, de que todas, estas entidades, se, vinculen, a los barrios, a nuestras comunas, yo sé, que el SENA, es una entidad, que, es netamente, con servicio, a la comunidad, sin ningún ánimo, de lucro. Ah, bueno, entonces, magnífico, vamos a ver las instalaciones, don Henry, para disfrutar, de ese, calor humano, aquí, del jardín, del jardín, primera etapa. Bien, los invitamos, a seguir, hacia, el salón comunal, del jardín, primer sector, muy bonito, digamos, un jardín, un centro comunitario, muy bonito, por fuera, muy elegante, vamos a, visitarlo, en su interior. Ahí está el presidente, con don Jorebello, está el presidente, abriendo la puerta, del, del salón comunal, vea, ahí es, ahí está el vicepresidente, don Luis Eduardo, aros bonilla, eso, ya abre la puerta, entre nosotros, vamos a, ingresar, para mostrar, ese, gran, salón comunal. Señor vicepresidente, nos encontramos, en este sitio, muy elegante, como es el salón comunal, del jardín, primera etapa, cuéntenos, para qué, servicios, está, programado, en este, dos mil dieciséis. Sí señor, este es una instalación, del salón comunal, acá nos reunimos, es, con la asamblea, el socio, con la asamblea general, este salón es, para, el servicio a la comunidad, también lo utilizamos, para, diferentes eventos sociales, que de pronto, alguna familia, de nuestro barrio, necesita, entonces, se le cobra, un, un arriendo bajo, de acuerdo, a la persona, que lo vaya, a utilizar. Y el evento, ¿no? Un evento que sea, más que todo social, de familia. Sí señor, claro, esto no es para explotación, de ninguna clase de negocio, sino, un evento social, como pronto, un bautismo, un matrimonio, una reunión de amigos, pero sin ningún, ánimo de lucro. Y, y también para, dictar cursos, de tercera edad, ¿qué, qué programas hay aquí? O, 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 en este momento está, en, en este embate, ¿está aquí el Ticuay, o ya hay programación para, este, rezo que queda, 2016? Sí señor, de todas formas, para eso es que, lo necesitamos, o lo vamos a utilizar, para, hacer programas, con el adulto mayor, para, programas de, de, cursos de confección, de sistemas, que dicta directamente, el SENA, como estábamos hablando, anteriormente. Por ahí vi un, 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 una invitación, que están haciendo, en diferentes negocios, me di cuenta que están invitando, a talleres, a través del SENA, ¿cierto? Y están, pidiendo inscripción, ¿no? Para los, que estén interesados, ¿cierto? Y eso es, en coordinación con la Unión Comunal. Sí, claro, directamente con la Unión Comunal, nosotros únicamente, estamos para servirle, para inscribir a todas, aquellas personas, que, de acuerdo a, su trabajo, se acoplen a un horario, y, y, que miren, qué necesidades tienen, primordiales, a ver, qué cursos van a coger, pero, como le digo anteriormente, esto es totalmente gratuito, sin ningún ánimo de lucro, únicamente, con el servicio, con la mente, prestando, en el servicio a la comunidad. Qué bueno, qué bueno, que realmente encontremos, líderes comunales, que sí, realmente, piensan, trabajan, por la comunidad, que eso se trata, porque, de todo hay en la niña del señor, y eso sí, que voy a decir, es importantísimo, que los habitantes de aquí, del jardín, de primera etapa, lean la invitación cordial, invitando a los diferentes cursos, que tienen, en coordinación con el SENA, yo lo digo, porque yo ya he leído, y están invitando, para este mes de, que estamos en el mes de, entrando al mes de agosto, así es que, los invitamos muy cordialmente, a todos los habitantes, del sector, para que participen, en estos cursos, que los hace, coordinación, junta de acción comunal, y, el SENA, comunidad en general, exactamente, de todas formas, la invitación, es para toda la comunidad, para que se vinculen, en todo lo que sea, en bienestar, de sus familias, del yo personal, del yo comunitario, esa es la idea, de que todos nos vinculemos, para que, entre todos, saquemos, no solamente, a nuestras familias, sino a nuestros amigos, y a nuestra comuna, adelante. Importantísimo, la comuna número 8, está aquí, en este sector, así amigos, el evidente, pues nos sentimos satisfechos, de estar compartiendo, en este día, con el señor vicepresidente, en representación, de la junta directiva, del barrio, aquí, del jardín, primera etapa. Recordemos, que estamos, en el, barrio jardín, primer sector, oiga, cerquitica, este barrio, es muy comercial, tengo que decirlo, demasiado comercial, porque está cerca, mire, póngale cuidado, póngale cuidado bien, hacia allá, donde tenemos, o sea, hablamos de norte, tenemos a, jardín, atolzure, si volteamos acá, allá, estamos, sobre la quinta, allá, ahí está el barrio, sobre la quinta, todo lo que es la quinta, esto todo, corresponde al barrio, allá queda, home center, home center, a este lado, allá lo tenemos, vea, allá tenemos, home center, villa del palmar, todo ese sector, vea, esta es una de las vías, principales del jardín, primer sector, una de las vías, principales, que encontramos, vea, bien pavimentadita, una vía chéveres, y, unos frentes grandísimos, estas casas, vea, estas casas son grandes, frentes bien chéveres, vea, allá tenemos jardín, atolzure, eso va para el éxito, aquí para el, no, 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 escúcheme, no, y aquí va para lo que es la plaza, el jardín, la plaza del jardín, nuevo armero, jardín, atolzure, y hacia allá, aquí vemos, el vicepresidente con, Jorge acá, y hacia allá, va, hacia jardín comuneros, eso corresponde a jardín, primera etapa, que barrio tan chévere, oiga, uno dice, uy, la comuna 8, no, un barrio bueno, oiga, residencial, hay buenas empresas, buenos negocios, buena gente, este vicepresidente que nos atendió, un piloso, un, un tipo piloso que está, trabajando por este barrio, lo va a dejar mejor todavía, porque viene, viene de Falan, y ha sido criado como con plátano del norte, que ese plátano es berraco, oiga, y yuca, si o no ahorita que nos dieron plátano en San Rafael, y yuca, San Rafael, y eso, que plátano y que yuca tan tenaz, bueno, muy bien, seguimos, en el canal 9CNC, el canal que quiere y ama, a los, y bagreños, señor vicepresidente, del jardín, primera etapa, de antemano, muchas gracias, por haber compartido con nosotros, esta tarde maravillosa, haciéndonos conocer, su radio de acción del barrio, sus necesidades, su problemática social, y aspirando lógicamente, que los entes gubernamentales, especialmente, la alcaldía, tenemos la problemática social con, de allá de la, de la quebrada, que Cortolumán, les colabore, y ojalá que sea pronto, y así, todo esto, y de antemano, muchas gracias, una vez más, le repito, y, y usted me puede informar, a su madre, como usted es representante hoy, de los directivos, los nombres de su presidente, y todas las personas que, que están alrededor de la Junta de Acción Comunal, del jardín, primera etapa. Sí señor, de todas formas, muchas gracias, acá, Noticiero CMC, a su director, don Henry Cárdenas, y, a usted, señor presentador, don Jorge Bello, de verdad que, muchas gracias, a nombre de toda la comunidad del barrio Jardín, comuna 8, de verdad que, esperamos volverlos a ver muy pronto, y ojalá cuando vuelvan, tengamos unas soluciones muy claras, para nuestro, barrio, para nuestra comuna, y, agradecerle, al alcalde, al doctor, Jaramillo, a nuestro gobernador, Oscar Barreto, para que pongan los ojos, en esta comuna, en este barrio, que de verdad, a los concejales de Ibagué, que por acá los esperamos, que, hace 7, 8 meses, los vimos a todos por acá, recogiendo votos, conquistando, nuestras, ideales, entonces, ahora queremos, verlos también, que, ese fruto, que se ganaron, con nuestras comunidades, con nuestro esfuerzo, con el voto de nosotros, que están allá, que vengan, y lo depositan acá, y nos traigan obras, para nosotros, para progresar, para que dentro de 4 años, seguirlas colaborando, todos ellos quieren, y ahora sí, dígame, los directivos, del que los acompañan, a ustedes, bueno, de todas formas, un saludo muy especial, a Luis, el fiscal, a la señora Marina, a la directora, de la comuna 8, la señora, Luz Marina Huaca, a todos, de verdad que, estoy acá, representándonos a todos, yo sé que, todos hubieran venido, hubieran querido venir, a representar al barrio, pero, por cuestiones de trabajo, no vinieron, pero, para eso estoy yo, en otra ocasión, les tocará a ustedes, porque, de pronto yo no pueda, pero, estamos con el servicio, a la gente, estamos para servirle, a la gente, de una forma muy, tranquila, sin ningún ánimo de lucro, como lo dije anteriormente, la idea es trabajar, por todas las comunidades, y, como les dije anteriormente, muchas gracias a ustedes, por haber venido, por colocarle, esos ojos acá, a estos barrios, que en realidad, necesitan el apoyo, de los medios de comunicación, para que los conozcan, y se lleven una idea, muy clara, de que esto, es un barrio lleno de paz, lleno de tranquilidad, en nombre del presidente, de su presidente, lógicamente, que no ha estado acá, pero, de todas maneras, usted como lo representa, una persona, que me imagino, está también, al tanto, de todas las necesidades, sí, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, espero que, Alejo Villanueva, nuestro presidente, está en la universidad, y por eso, no pudo venir, en el momento de hoy, pero tranquilo, que para eso estamos nosotros, para colaborarle a usted, y ser dignos representantes, de la comunidad, que otro, se nos cae en el tintero, así que usted vea, de las necesidades, que otro, punto así, especial, queda para que, usted recalque aquí, para el canal 9C, el canal que quiere, y llama a los cifagreños, de todas formas, yo creo que, ya, les di un balance global, de las necesidades, de nuestra comunidad, si se me quedan, se me quedan algunas, pero, en otra oportunidad será, con esto nos conformamos, con estas pequeñas soluciones, nos conformamos, y después seguimos pidiendo. Así, amigos televidentes, hemos llegado al final, del canal 9, de CNC, en el programa, por los barrios de Ibagué, con las cámaras, de Henry Cardenas Meneses, este servidor de ustedes, Jorge Bello Venega, les dice, gracias, muy amables, por estar en sintonía, y los sigo invitando, a todos ustedes, para que nos sigan sintonizando, y ya estaremos, en otro programa, por otro sector, de, la musicalísima de América. gracias, 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 me permito, felicitar, a don, Luis Eduardo, aros, por, esa amabilidad, que he tenido, para con nosotros, mostrarnos el barrio, oiga, jardín, primer sector, que barrio, tan bonito, lo único, que le hace falta, este barrio, realmente, es, unas calles, por pavimentar, y, le falta, la canaleación, de la quebrada, que está afectando, unas casas, y queda, un barrio, chévere, esa canaleación, de la quebrada, de, que están botando las aguas lluvias, y aguas, aguas hervidas, aguas todo, de modo que, yo sí quisiera decirle a todos ustedes, que, vamos ahí poco a poco, siendo más amigos del jardín, jardín Santander, jardín Comuneros, jardín Primer Sector, jardín Atolzure, todos los barrios de la Comuna 8, son barrios chéveres, buenos, no los encasellamos más en que, toda la Comuna 8, uy, tan peligrosa, no, no, mire, le hemos mostrado, sitios bonitos, de esta, de estos barrios, de esta Comuna 8, entonces, es para invitarlo a todos ustedes, para que vayamos conociendo más Ibagué, conozcamos más Ibagué, conozcamos más nuestra ciudad musical, conozcamos las personas, conozcamos la gente, porque la verdad, que cada día, que conocerlo más, nos deja aterrado, como Ibagué, está creciendo, y además Ibagué, está mejorando, felicitaciones, a todos los habitantes, del Jardín Primer Sector, y que continúen, que continúen, fortaleciendo, estas comunidades, y apoyando, a la Junta de Acción Comunal, apoyémoslos, ellos solos, no hacen nada, siempre es gracias, al apoyo, de, todos los usuarios, y que no los usuarios, los que viven en el barrio, aspiramos a eso, cada día, usted, a través del canal 9, de CNC, y a través de YouTube, Enricard, de Aménes, es televisión, va conociendo, todo, cada uno, de los barrios, de nuestra ciudad musical, de Colombia, le hacemos un llamado, a los empresarios, para que nos apoyen, este canal de televisión, nos apoyen todos, para que con su comercial, con su publicidad, pues la, eso, la tomen por este lado, por este canal, porque es el único canal, de televisión, que está en todos los sitios, hablando de las comunidades, del pueblo, de la gente, del común, de la gente que hace patria, de la gente que paga impuestos, de la gente que paga previal, de la gente que, que paga, de la gente que, aporta al desarrollo, de nuestra ciudad, muchas gracias a la señora, ya para cerrar, muchas gracias a la señora, Elizabeth Forero de Caicedo, con decoraciones, Elizabeth Forero de Caicedo, eventos y recepciones, si se va a casar, ahí tiene, si va a hacerle, primeros 15 años de sus, de sus nietos, de sus hijos, ahí tiene, bautizar su primogénito, y sus hijos, aquí lo puede hacer, primeras comuniones, uy, bodas de plata y oro, caraca y no le de mucho, aquí también lo puede celebrar, en decoraciones, Elizabeth Forero de Caicedo, eventos y recepciones, reacciones sociales y culturales, disfrute de un servicio, cómodo, agradable y elegante, uy, vea ese perro, uy, que miedo con ese perro, pero no, no nos va a morder, realizamos eventos, dentro y fuera en la ciudad, contamos con buffet, videos y fotografía, Jordán, octava etapa, manzana 37, casa 6, segundo piso, La Campiña, celular 320, 228, 18, 98, y, en la avenida Guabinal, calle 77, esquina, Ibagué, ah, por ahí queda, por la avenida Guabinal, es por la, es en la octava etapa, recuérdelo, que la octava etapa, eh, limita, ahí con la séptima, a través de la avenida Guabinal, entonces, ahí va, piso La Campiña, pero hay que, en toda una esquina grande, que hay bonita, ya lo alcanzo a visualizar, entonces, si usted, si usted se va a casar, si va a ser los 15 años, si va a ser un bautizo, primera reunión, bodas de plata y oro, y recepciones, llame, al 320, 228, 18, 98, decoraciones, Elizabeth Forero, de Caicedo, eventos y recepciones, próximamente, vamos a ver a don, a mi amigo, Luis Eduardo, Aros, allá en recepciones, allá, yo creo que ya, las bodas como de oro, ya las bodas de oro, de plata, ya el hombre, que ahí la va a celebrar, muchas gracias hermano, Luis Eduardo, chévere, eso, y Falan que, saludos muy especiales, a mi municipio, Falan, a mi familia, a mi familia, eso, ahí, 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 eso, bueno, aquí, quiere saludar, en especial, a ver, a toda mi familia, allá, en el municipio de Falan, ¿cómo llaman? ¿cómo llaman? a la familia Aros, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos lo que es Aros, a toda la familia, a toda la familia, a toda la comunidad, de mi familia, a todos los quiero, en Frías, en Frías, y en Falan, que es lo bueno de Frías, además de, de darle frío a uno, no, que es Frías, tiene que darle frío, que estarle frío, Frías no es por el, Frías, el nombre, no es por el clima, sino porque Frías fue un pueblo, en época de la conquista minero, minero, allá, un pueblo ha explotado, explotado las minas de oro y plata, y, en memoria, a su fundador, que llamaba Robert Frías, entonces, era un inglés, pero hace frío, quedó como Frías, no, Frías es un clima de 18 o 20 grados, pero eso hace frío, uy, no hace calor, tenemos calor humano, tenemos calor humano, tenemos calor humano, pero es que las que no saben, se las inventan, sí, tiene mucho calor humano, muy bien, eso es chévere, y, oiga, y por fuera del país, fuera Ibagué, ¿a quién quiere saludar por allá, alguien del exterior? ¿Tiene alguien? Claro, ¿quién? en Chile, a mi hijo, a saludarle, saludarle a mi hijo, por acá, a mi hijo, don Luis Eduardo Varos, en Chile, en Santiago de Chile, un saludo más especial, aquí está su papá, ¡ah! Pero se roguen, se roguen, muchas gracias don Luis Eduardo, y vamos a cerrar, pero poquito de arroba para acá, eso va a cerrar acá, con esa toma bonita, del Jordán, primer sector, jardín, escúcheme, jardín, escúcheme, y cerramos con esta toma bonita, del Jardín, primer sector, qué bonito esta avenida, muy bien hecha, así queremos ver todas las calles de Ibagué, así, bien pavimentadas, bien chévere, como tiene que ser, así queremos ver estas vías, muy bien pavimentadas. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas, Compraventa Medellín, número uno, calle dieciséis, número tres, ciento ocho, teléfono, dos sesenta y uno, sesenta y cinco, ochenta y siete, Compraventa Medellín, número dos, carrera cuarta, estadio, número treinta, veintiocho, teléfono, dos sesenta y cinco, cero cuatro, cincuenta y ocho, Ibagueto Lima, dieciocho años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas, la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle, cuarenta y dos, número seis, dieciséis, barrio Restrepo, teléfonos, dos sesenta y seis, setenta y uno, veinte, dos setenta y siete, treinta y tres, treinta y cinco, Ibagueto Lima, Ciclo Holguín, más cerca de ti. Ibaguereños, apoyemos nuestras empresas del barrio Jordán Septimetapa. Metálicas Montilla saluda a todos nuestros amigos Ibaguereños y les ofrece marquesinas corredizas para patio, especialidad en canales de todo tipo de techos, trabajos en aluminio arquitectónico, estructuras metálicas, ornamentación en general, atendido por su propietario, teléfono Otoniel Montilla, estamos en la avenida Guaminal, Manzana cuatro, casa uno, barrio Jordán Octave Tapa, teléfono dos setenta y uno, ochenta y cuatro, veintiocho, celular, tres doce, cinco cuarenta y dos, noventa y siete, dieciséis, Ibagué. Metálicas Montilla, la especialidad, en marquesinas, corrediza, para patios, recuerde, estamos en la avenida Guaminal, Manzana cuatro, casa uno, barrio Jordán, octava etapa, trabajos en aluminio arquitectónico, estructura metálica, ornamentación en general, amigos Ibaguereños, apoyemos nuestras empresas Ibaguereñas. Gracias. Gracias.